¡Suscríbete al canal! 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 ¡A cocinar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me alegra verte de vuelta. ¿Te puedo ayudar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Huele fuerte. La tienda está cerrada. Puedo dejarte usar el banco de trabajo. ¡Sí! ¡Suscríbete! Pero nada más. Lo decidí en mi adicto para cuando lo necesite. Lo decidí en mi adicto. 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 ¡Suscríbete! Lo dejaré en reserva. ¡Suscríbete! ¡Otro que cae! ¡Para esto! ¡Para esto sí que me han forjado! ¡Sin bapleos que valgan! ¡Sin sosas patrullas de media tarde! ¡Sólo batillazos! ¡Y pelea! ¿Halol? ¡Heren! ¡Sólo batillazos! ¡Quedaos ahí! ¡Yo me ocupo! ¿Puedo tirar esos troncos sobre las máquinas? Si hago que se pongan de abajo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Esos colmilludos tienen depósitos de ácido en el lomo. Habrá una reacción en cadena si ataco con flechas ácidas. ¡Conviérselo! Acabaré rápidamente con esa máquina con descargas. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Muy va! ¡No va a ser detectada! ¡Justo el extrajo! ¡Ah! 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 Mañana me va a hacer... ¡Ah! ¡Qué bien me pillas para no variar! Solo me ocupé de los rezagados. Tú hiciste lo difícil. Es muy grave. ¿Esto? ¿Costillas para qué? ¡Ah! Estoy bien, estoy bien. Vale, sé... Sé que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan. ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada. Así podré ir al oeste. Erend, lo que hice en la aguja... Lo que hicimos... No acabó con la amenaza. Solo la ralentizo. Aún queda mucho por hacer. ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no por lo de la amenaza, eso no me alegra tanto. Pero... Sea cual sea el enemigo, tu lanza y mi martillo, como en los viejos tiempos. Erend, la embajada debe ser ahora. No puedo esperar a que te cures. Dame dos días de reposo. La verdad... Aún sin estar herido... Lo que tengo que hacer... Es mejor que lo haga sola. Sola... Me lo imaginaba. ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos, pero estoy en las últimas. Relaja esa lumbre, ya voy. Esto no hace más que mejorar. Mira... Me voy a Luzbaldía, que... Me remienten. Si quieres que se celebre la embajada, necesitamos a un sacerdote del sol. Buadis el Estudioso. Ah... Lo conozco. Limpiaré el valle de colmilludos y enviaré a Buadis a Luzbaldía. Nos vemos allí. Tendré que tomármelo como otro adiós. ¿Perdona? ¿Tú? ¿Perdonar? Sería la primera vez. ¿A dónde quieres llegar? Es que... Olvídalo, ¿vale? No es nada. A mí me lo parece. Está bien, vale. Tras la batalla de la aguja... ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos. Mucha gente como yo luchó y sangró a tu lado, Aloy. ¿Y tú? ¿Desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? Eren, oye... Sé que te costó aceptar que me marchara. Y sé que te cuesta ahora, pero... Lo que he estado haciendo... La vida en la tierra corre peligro. Y yo puedo salvarla. ¿En la tierra? Sí. Todo morirá si no lo consigo. Pues déjame ayudar. No puedes. No es destruir a una máquina o... matar a un villano. Lo que debo hacer es... No sé ni explicarlo. Ni a la gente a la que aprecio. Me quedaré mano sobre mano. En fin. ¡Eren! Por la forja. Creo que me llaman. Debería acompañaros a Luzbaldía. No, a ti te reclaman en otra parte. Claro. Podremos llegar sin ti. He acabado con casi todos los colmilludos. Cadena Chirriante ya volverá a funcionar. Le daré la buena noticia a Luzbaldía. Y también a Wadis. Entonces quizá la embajada pueda celebrarse. Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. Como lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. Voy a la vez. 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 Y ya va a la vez. Voy a la vez que me haga falta. Voy a la vez. No. Voy a la vez. ¿Qué pasa? Debería atacarla con frío. ¿Qué pasa? Debería atacarla con frío. 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 Parece que el campamento fue abandonado hace tiempo. Una antigüedad de vigilancia alcaja. Debería investigarla. Debería de vigilancia alcaja. ¡Gracias! La torre está a punto de venirse abajo. Lo conseguí. Y hay otro dispositivo de esos. Una lente. Ya pensaré qué hacer con ella. ¡Gracias! 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 Aquí puedes usar la aturdidora que te di. ¡Será la chispa de la fiesta! ¡Gracias! 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 Vamos, aquí puedes usar la aturdidora que te di. ¡será la chispa de la fiesta! ¡Gracias! ¡Robin! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Yo me encargo de esto. ¿Qué? ¿Qué? Los terrenos de caza no eran Karja? Los Tenak también tienen dehesos al oeste, aunque los Karja te dirán que les copiaron la idea a los del Solmini. De hecho, los Tenak usaron este sitio durante un tiempo tras expulsar a los Karja. Se dejaron unas monedas. ¿Qué? Si tienes pensado que caigo. Si tienes pensado ir al oeste, le diré a Isbat que te dé algunas si consigues franjas aquí. Te serán de utilidad por esos lares. Gracias. Ah, y si te gusta jugar a Asalto, mi colega tiene buenas piezas para comerciar. Si necesitas algo para las pruebas, ven a verme. Seguro que mi mercancía te viene de perlas. Pues, suerte. Ah, hola, pelirroja. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Cuídate, pelirroja. Si buscas las medallas que codician los Tenak, puedes conseguirlas aquí, Redentora. También me gustaría darte esto, si no te importa. Una muestra de agradecimiento por sacar a Zurlis del atolladero. Baja por las cuerdas y empezaré a cronometrarte. Si encuentro donde fabrican estas máquinas, aprenderé a sabotearlas. ¿Qué necesitas, carrera? ¿Qué necesitas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo sabotear. No puedo aprender a hacerlo si hay un cajero. No puedo aprender a hacerlo. Seguro que contienen algo interesante. A ver, ¿qué hay aquí dentro? No puedo aprender a hacerlo. Parece que esta puerta necesita un módulo de acceso. ¿Habrá alguno en las ruinas? ¿Qué me cuentan? No puedo aprender a hacerlo. No puedo usar el garfio con eso. Una caja. Me será... A mis reservas que van... No puedo aprender a hacerlo. No cabe para la puerta. No puedo aprender a hacerlo. ¿A dónde llevarán? No puedo aprender a hacerlo. Hay algo más de luz. Bueno, ya no puedo llegar a la cornisa. Buscaré otro modo de subir. Buscaré otro modo de subir. No funcionará desde tan cerca. Allá va. No funcionará desde tan cerca. ¿A dónde lleva esto? Lo desfile y me alijo para cuando lo necesite. Un módulo de acceso. No funcionará desde tan cerca. No funcionará desde tan cerca. No funcionará desde tan cerca. A ver si encaja en la cerradura. Ya. Parece que necesita otro código. Podrían ayudarme algunos de los datos de antes. ¿Qué es esta cosa? La guardaré por ahora. Ya pensaré luego qué hago con ella. ¿Qué es esta cosa? 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 Si no lo haces tú? Lo hago yo. ¿Qué es esta cosa? 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 ¿Acaso tú has hecho algo de provecho, como librarte de esos colmilludos? No tengas prisa, te prometo que no te arrepentirás. ¿Qué es esta cosa? Vuelve cuando quieras. ¿Qué? ¿Tiene arreglo? Tus herramientas, sí. Pero tú no tienes arreglo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Ha sido abrir la tienda y bombardearme a pedidos. Así que... Parecen los restos calcinados de una tienda. Podría ser la de Zurlis. ¿Vas a quedarte ahí? El camino a Luzvaldía está despejado. No eres Eren de la vanguardia. Solo me moveré cuando el capitán diga... Cuando haya acabado con los colmilludos. Y lo he hecho. Orden del capitán. Así que están bien. Maltrechos, pero respiran. Y te esperan más adelante. Pero... Suponía que tendría tres escoltas. Me voy a Luzvaldía. Como dijo Aloy, órdenes del capitán. Tú quédate aquí. ¿Abandonado con esta chusma? De eso nada. Supongo que vienes conmigo. Te veo allí, Aloy. Aplausos. Cuidado. Gracias por ver el video.